La necesidad de llevar una dieta sin TAC, así como la incorporación de alimentos naturales e industrializados aptos, son cuestiones fundamentales para los helíacos. Las buenas prácticas de manufactura estandarizadas son una herramienta fundamental para la implementación de un sistema de asuramiento de la calidad, que garantice la inocuidad de los alimentos. Estas prácticas establecen los requisitos de higiene y manipulación que deberán cumplir los establecimientos elaboradores de alimentos libres de gluten, independientemente de su rubro, tamaño o complejidad, y en su implementación deberán aplicarse las medidas preventivas y de control necesarias con el objetivo de minimizar el riesgo de contaminación cruzada con gluten. La evaluación del riesgo es particular a cada establecimiento. Se deberá considerar si en ese espacio se elaboran alimentos con o sin gluten, si estos comparten áreas o líneas de elaboración, si se manipulan materias primas y o productos con gluten, y cualquier otra condición que pueda aumentar el riesgo de contaminación. En nuestro país no es tarea sencilla, ya que el 80% de los alimentos procesados contienen gluten. Se desarrollarán las medidas de control y preventivas desde que la materia prima ingresa al proceso de transformación hasta que sale el producto terminado. Toda preparación se identificará para ser reconocible a partir de los ingredientes que la componen. En caso de que la preparación no sea utilizada de forma inmediata, se la debe rotular señalando denominación, fecha de preparación, vencimiento, producto al que será destinado y su lote o código. Los establecimientos designarán e identificarán áreas dedicadas a la elaboración de alimentos libres de gluten, teniendo en cuenta la secuencia de los procesos y los circuitos. Los equipos difíciles de limpiar serán de uso exclusivo. En ninguna circunstancia podrán ser compartidos para la elaboración de alimentos con gluten. Si no es posible asignar líneas y equipos de elaboración exclusivos, la primera fracción del producto elaborado no se considerará libre de gluten. Esta fracción se descartará o se comercializará como producto convencional con gluten. Para el envasado, se asegurará que el material no contenga sustancias derivadas de trigo. Se tomarán los recaudos para evitar que los alimentos con gluten contaminen a los libres de gluten y se respetarán las prácticas y procedimientos indicados en otras etapas. Es una buena práctica tener preestablecidos los procedimientos para los productos que se encuentren fuera de especificación. Siempre que la partida esté fuera de especificación, debe ser identificada y segregada del área lo antes posible para minimizar riesgo de contaminación. El etiquetado adecuado es el principal medio para informar al consumidor acerca de la ausencia de gluten. La enfermedad celíaca en realidad es una condición de pacientes que están genéticamente predispuestos, se caracteriza por una inflamación crónica del intestino delgado, secundaria la ingesta de gluten, que puede tener manifestaciones tanto intestinales como extraintestinales. Es una condición muy frecuente acá en la Argentina, se ha estudiado y se demostró que uno de cada 100 argentinos es celíaco. Se demostró que es más frecuente en mujeres y también tiene enfermedades asociadas como las enfermedades tiroideas, el síndrome de Down y otras enfermedades. En realidad un porcentaje mínimo de los pacientes tienen síntomas, la mayoría son pacientes que tienen antecedentes familiares o tienen otras enfermedades que se pueden asociar. Y en ese pequeño porcentaje de pacientes que tienen síntomas, las manifestaciones más frecuentes son la distensión abdominal, la diarrea crónica, la malnutrición. Bueno, en otros se pueden manifestar también, por ejemplo, con un estudio de sangre donde se evidencia anemia, osteoporosis y bueno, también las enfermedades asociadas. Bueno, en este contexto si vemos un paciente con síntomas como dijimos recién, distensión, diarrea o pérdida de peso o anemia, vamos a hacer la búsqueda intencionada. También en pacientes que tienen familiares con enfermedades celíacas u otras enfermedades asociadas, lo que se hace son dos pilares. Uno es la serología, la muestra de los anticuerpos en sangre y las biopsias del intestino mediante endoscopía. El tratamiento es simple y complicado, que es la dieta libre de gluten de por vida. El paciente no puede ingerir nunca más por el resto de su vida ninguna partícula de gluten. Lo que es importante remarcar es que si estos pacientes cumplen estrictamente la dieta, tiene una vida y una calidad de vida y una sobrevida igual a la población general y se ha demostrado mediante estudios. O sea, es muy importante remarcar eso, que no haya contaminación en la comida. Hay que tener en cuenta que los procedimientos de limpieza pueden resultar eficientes desde un punto de vista higiénico, pero ineficientes para eliminar el gluten, por lo que cada establecimiento debe validar los procesos de forma eficaz. La higiene del proceso es fundamental para el control del peligro y se deberá demostrar que los procedimientos aplicados son efectivos. El almacenado y transporte del producto terminado deberán ser considerados e igualmente vigilados. Si no se toman las medidas preventivas, el producto perderá su condición libre de gluten. La implementación de un adecuado sistema de documentación es fundamental para la verificación de las buenas prácticas de manufactura en todas las etapas del proceso, en función de la capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos establecidos, antecedentes, periodo de prueba y auditoría. Una vez cumplimentados los requisitos establecidos en el procedimiento de selección, el proveedor adquirirá el estado de aprobado. Es recomendable disponer de más de un proveedor para una misma materia prima, para evitar faltantes, retrasos o adquirir materiales sin previa evaluación del proveedor. Se deberá emplear transporte exclusivo para las mercaderías Sint-TAC. La capacitación, las auditorías, la higiene del personal y el cumplimiento de los aspectos legales contribuyen como un todo en la elaboración de alimentos libres de gluten. Gracias por ver el video.